Mujeres abriendo caminos historia de la participación política de las mujeres en paraguay capítulo 2 de la cuota a la paridad construyendo la ciudadanía de las mujeres el reconocimiento de los derechos políticos es una empresa de interés no sólo de todas las mujeres sin distinción de clase opiniones ni banderas sino de la patria toda anterior a esto las mujeres casadas no podían disponer de sus propios bienes necesitaban permiso del marido para trabajar no tenían derechos sobre sus hijos un hombre podía matar a su esposa si la encontraban adulterio y muchas otras cosas que han implicado un cambio en la legislación aún cuando la práctica ha sido más difícil cambiarlas como respuesta a esto se articularon mujeres políticas feministas e instituciones hacia conquistas legales es convocada a la convención nacional constituyente con el objetivo de elaborar una nueva constitución nacional acorde a la era democrática mujeres políticas y activistas de diversos espacios sociales se organizan en foros para presentar propuestas a favor de los derechos de las mujeres que luego son presentados en la convención por las 21 mujeres constituyentes que la integraron también fue creada la secretaría de la mujer hoy ministerio el general rodríguez llega a nombrar a la primera mujer ministra de la historia del paraguay para nosotros allí todo es nuevo no solamente tenemos las primeras elecciones democráticas bueno la ley la ley 1 del 90 fue justamente el cambio del de la ley electoral pero manteniéndose todavía aquella junta electoral central entonces vos tenés las elecciones de ese 91 que fue impresionante porque ganan opositores en distintas partes del paraguay se pone más variado a nivel municipal y fue una construcción social por la capacidad que teníamos en ese momento de articular nos entre sectores muy diversos y el 96 se logra una cuota pero es la del 9 la del 20 por ciento solamente en las primarias es decir en las elecciones internas de los partidos políticos se logra este porcentaje las cuotas son estas medidas temporales para acelerar la igualdad de hechos pero la paridad ya es una cuestión permanente es una idea que la demo que en que una democracia necesita la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad en la representación entonces es hoy en día un componente de la democracia los avances legislativos obtenidos por las mujeres no se vieron plasmados inmediatamente en la mejoría de su participación política las cuotas se usan frecuentemente como techo en lugar de ser el piso las barreras formales e informales siguen constituyendo trabas concretas y la paridad aún es resistida en muchos estamentos políticos y sociales más de 20 años de estar en la política lo que he notado es que esas barreras son culturales económicas sociales si bien a partir de 1961 con el derecho al voto de la mujer paraguaya hemos avanzado mucho en leyes que le garantiza a las mujeres sus derechos pero queda mucho por hacer aún necesitamos que las mujeres tengan esa independencia para poder animarse a asumir cargos en este caso electoral que necesitamos la sociedad paraguaya necesita de las mujeres que ocupen los lugares de decisión esas barreras culturales siguen vigentes en muchos casos y también económicas las mujeres normalmente no tenemos dinero para asumir los grandes desafíos entonces hoy tenemos una una cámara de diputados que tiene solamente 12 mujeres tenemos una cámara de senadores de 45 senadores ocho mujeres tenemos de 17 gobernadores y una mujer hemos perdido ese espacio en el periodo pasado tuvimos una gobernadora tenemos de 256 municipios solamente 26 son intendentas entonces esta esta realidad no condice con la alta participación que las mujeres hacen en cada elección y qué queremos con la ley de paridad con la ley de paridad queremos que esto cambie la ley de paridad el proyecto de ley que fue debatido varias veces en ambas cámaras se inició en el 2016 a través de organizaciones del trabajo de mujeres que han llevado adelante calificadas mujeres técnicas de las organizaciones sociales civiles el compromiso de las mujeres políticas que es en mi caso ya una vez conocido el trabajo de dos años de estas mujeres que recorrieron el país escucharon los reclamos las inquietudes de la mujer paraguaya de distintos tengo entendido cuatro o seis departamentos y posteriormente senadores de distintos partidos políticos hombres y mujeres asumimos el presentar ese proyecto de ley en el senado se presentó el 8 de marzo día interna que se conmemora el día internacional de la mujer y lo hemos presentado con mucha convicción de lo que hoy necesita nuestro país necesita de una ley ojalá no hubiésemos necesitado como en otros países pero en el nuestro sí porque forma parte de un proceso el reconocimiento a la mujer necesitamos del cuoteo en su momento y hoy necesitamos de la ley de paridad y por qué porque es la única forma de garantizar que cada vez más las mujeres estén ocupando los lugares legítimamente que le corresponde tenemos una una población 50 50 y pero en los resultados electorales no condice con esa alta participación que las mujeres tenemos las elecciones y fuimos planteando la idea de que paraguay debería salir de la ley de cuotas y entrar en una profundización de la democracia y llegar a una democracia paritaria ya que somos el 50 por ciento de la población y tenemos derecho a participar de la gestión y de la administración del poder de la mitad de los espacios políticos tanto en el gobierno central como en el gobierno subnacional llámense gobernaciones municipalidades y todas las esferas digamos de la gestión pública bueno la idea al comienzo pensamos en un proyecto de ley y pensamos que bueno era cuestión de escribir el proyecto y buscar los votos en el parlamento y la discusión colectiva al final nos dio nos dio la razón de que era importante colocar el tema en la agenda pública y establecer una serie de espacios de encuentros de diálogos de discusión sobre el tema en diferentes ámbitos de la sociedad y sobre todo con mujeres con mujeres políticas con mujeres municipios con mujeres de cooperativistas mujeres de organizaciones sociales indígenas campesinas creo que llegamos a hacer no sé más de 300 400 encuentros en a nivel del país en diferentes departamentos se trabajó casi tres o cuatro años hasta llegar a un consenso de un proyecto de ley ese proyecto de ley fue presentado el 8 de marzo con la firma de las compañeras de la cámara de senadores más compañeros varones de casi todos los partidos políticos que integran la cámara de senadores logramos la media sanción en ese sentido este grupo impulsor más allá del resultado siempre se ha mantenido como un espacio de debate como un espacio de reflexión y de reconstrucción de políticas públicas en favor de las mujeres y hoy estamos retomando la el proyecto de ley incluso tomando lecciones aprendidas y mirando aquellas sugerencias que han salido en el proceso de lucha y estamos redactando un nuevo proyecto para impulsar de nuevo el debate porque esto no va a parar hasta que tengamos una ley de paridad y más allá de que podamos ya conseguir o no el resultado nos interesa el camino porque en el camino lo que hacemos es debatir confrontar este estar de acuerdo estar en desacuerdo y ese intercambio es lo que nos permite también romper con todos estos estereotipos con los procesos culturales tan arraigados y en la medida que se debate que se discute que se colocan los pro y los contra la sociedad en su conjunto crece y yo a lo que sí le tengo miedo es al silencio en lo que no se debate lo que no se dice lo que nos callamos por miedo las mujeres tenemos dos barreras muy terribles el miedo y el silencio y eso es algo que hay que romperlo como sea este con el debate con las marchas con la capacitación como sea las mujeres tienen que recuperar su voz y Gracias por ver el video.